Ha trascendido también otra información que ha generado expectación, ha generado reacciones y es esta decisión del DEMRE, el organismo dependiente del Consejo de Rectores que realiza la admisión a las universidades a través de la PSU de no entregar de manera universal los datos, los resultados de justamente la prueba de selección universitaria tal como se había venido haciendo los años anteriores. De ahora en adelante va a tener ciertas restricciones que buscan como fin último evitar la competencia entre establecimientos esta especie de ranking que se genera entre colegios que destacan por supuesto los que le va bien en la PSU las altas cifras como asimismo también el desmedro que se produce sobre todo para aquellos establecimientos que no tienen buenos resultados. Es algo que se busca afinar y que por supuesto explicó justamente la encargada del DEMRE, organismo a cargo de la prueba de selección universitaria. Creo que tengo que aclarar que más que sospechar que otros van a hacer mal uso los datos éramos nosotros mismos los que estábamos entregando una información que no se puede entregar que no es ético entregarla. Es que yo creo que las críticas están basadas en un desconocimiento y hacemos la autocrítica que hacemos. No nos hemos apreciado bien, no hemos difundido correctamente lo que estamos haciendo. Y nosotros por ejemplo, bajamos esta información, la restamos, la restringimos mientras preparamos una información alternativa y que creemos que es de mejor calidad. A los colegios les estamos entregando una información ahora que realmente ayuda a interpretar y monitorear sus procesos formativos, a interpretar los resultados porque van desagregadas por habilidades y por ejes temáticos. Y esto comparado con poblaciones de referencia. Creemos que esas definiciones finalmente nos afectan, por lo tanto nos gustaría que estos organismos pudieran primeramente tener una conversación con los actores sociales. Nosotros hemos dicho que la PSU es un mecanismo que viene a sacar la foto de una educación que es sumamente segregadora y por lo tanto es necesario que hoy día también repensemos esa manera de medir cómo los estudiantes ingresamos a la educación superior. Esa es la visión, como bien escuchábamos, de los estudiantes universitarios y los estudiantes en general frente a la prueba de selección universitaria como crítica de que no es la fórmula más adecuada para poder seleccionar a los estudiantes en base a sus aptitudes, a sus intereses con una determinada carrera, pero que también tiene esa función de alguna manera de hacer un diagnóstico querámoslo o no, de la situación de desigualdad que existe a nivel educacional sobre todo si hablamos del tipo de establecimiento ya sea particular, ya sea subvencionado o por supuesto municipalizado. Todos sabemos las realidades que hay detrás de las cifras que se entregan siempre a fin de año junto con los resultados de esta prueba de selección universitaria, Claudio.